Tengo pensado solo visitar estados para izar la bandera blanca en salud, cumplir el compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que funcionen los centros de salud, dejar funcionando todos los hospitales, con médicos, con especialistas, con suficientes medicinas y gratuito. Porque como lo he dicho muchas veces, la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, igual que la educación pública. Eso es un pendiente, ya lo iniciamos, porque van a empezarse a entregar los fondos para la rehabilitación, modernización de centros de salud, para 11 mil centros de salud. Y en septiembre vamos a hacer ya la entrega del sistema de salud pública. Esta sería la composición del Congreso. Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Eso significa una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes. Como sabemos, una mayoría calificada, lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. Amigas, que tengan excelente día. Esto se acabó. El presidente López Obrador logra el plan C y pone a sudar a Norma Piña. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está informando el presidente López Obrador en la mañanera luego de la arrasadora ventaja que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum y que deja en el suelo y deja en la lona a la candidata Xochitl Galvez. Hoy el presidente de México agradece a todo el pueblo de México y logra el plan C, donde, amigos, va a poner a sudar y a temblar de miedo a la presidenta ministra de Norma Piña. Vamos, amigos, rápidamente a escuchar lo que está informando el presidente de México a todo el pueblo. Vamos rápidamente con la información. Sí, sí, estoy muy contento. Sí, confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo. La forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos. y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente. Realmente se reafirma de que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente. repito, un pueblo ejemplar, por eso me llena de orgullo ser el presidente de México. y el día de ayer se demostró. también quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido porque durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece. y no es así. El pueblo es bueno, es noble, y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Acuérdense de cómo el conservadurismo alentó el dicho de quien se mete a Redentor termina crucificado para alejarnos del pueblo. y otras cosas, de que el que nace pobre está condenado a morir pobre. y también esa idea, ¿no?, que se fue imponiendo no solo en México, sino en el mundo, de que la democracia era básicamente un sistema político de elección de autoridades. democracia representativa, cuando la democracia tiene una connotación profunda. democracia, no solo es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, la democracia tiene una dimensión social, porque la democracia significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo. puede ser que para muchos la democracia se limite, se acote a lo electoral. ¿quién gana? ¿quién pierde? pero imagínense la importancia que tiene para la gente humilde que tiene que tener el tener un gobierno auténticamente democrático. es un asunto de sobrevivencia. de eso depende el bienestar, la felicidad del pueblo. y todo eso fue lo que vivimos ayer. nos dio mucho gusto, mucho, mucho, mucho gusto y felicitar a todo el pueblo de México, a todos los que participaron y a los que por alguna razón no acudieron a las urnas tan bien. al sol se elevó aún más el prestigio de México en el concierto de las naciones. y de eso vamos a hablar el día de hoy. vamos a darles información a ustedes y a la gente porque hay muchos que se informan por esta conferencia matutinda. ya hablamos ayer la felicité estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres desde la primera república federal desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria que fue presidente de mil ochocientos veinticuatro a mil ochocientos veintiocho desde entonces hasta el dos mil veinticuatro doscientos años además la candidata más votada en la historia de México la que obtiene más votos de todos los que hemos participado hemos ocupado el cargo de presidente es algo histórico además una mujer inteligente muy inteligente tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos es doctora tiene nivel de doctorado es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil en la lucha por la democracia en México es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar de gobernar porque ya ocupado cargos fue jefa de gobierno en la ciudad de México entre otros cargos y sobre todo una mujer honesta que eso es importantísimo es realmente un hecho histórico estamos viviendo un momento excepcional extraordinario glorioso yo me siento muy contento estamos terminando nuestro mandato me voy a retirar pues con muchísima satisfacción voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia misión cumplida y jubilarme y que quede claro que se oiga bien y que se escuche lejos terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política ni asistiré a ninguna conferencia no voy asistir a ningún acto académico no voy asistir a ningún acto político ya terminó está por concluir mi ciclo ya considero que ayudé en la transformación del país como lo han hecho millones de mexicanos porque yo no soy el único a mí me tocó la conducción de un proceso pero los actores principales los protagonistas principales de este cambio fueron millones de mujeres y de hombres que han venido luchando muchos se nos adelantaron pero que han venido luchando de tiempo atrás para conseguir una sociedad mejor un México más justo más libre más democrático más igualitario ya eh voy a a terminar en estos menos de cuatro meses que me quedan obras obras que vamos a inaugurar no podíamos hacer por la vera y todavía me falta también seguir hablando con la gente de otros temas porque también es un buen momento para la reflexión y el análisis antes de concluir el mandato no 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 tengo pensado eh solo eh visitar estados para izar la bandera blanca en salud cumplir el compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud que funcionen los centros de salud dejar funcionando todos los hospitales con médicos con especialistas con suficientes medicinas y eh gratuito porque como lo he dicho muchas veces la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo igual que la educación pública eso es un pendiente ya lo iniciamos eh mañana vamos a comunicarnos con los gobernadores desde esta eh mañanera mediante videollamadas porque van a empezarse a entregar los fondos para la rehabilitación modernización de centros de salud para once mil centros de salud y eh en septiembre vamos a hacer ya eh la entrega del sistema de salud pública totalmente eh modernizado y eh actualizado sin que falten los médicos el propósito es que hasta en los pueblos más apartados en los centros de salud haya médicos de lunes a domingo y que en los hospitales tengamos todos los especialistas y que se puedan hacer todos los estudios y que se puedan entregar de manera gratuita todos los medicamentos hasta los más caros todos nada de cuadro básico todos los medicamentos hacer la gratuidad un hecho una realidad por eso estoy muy contento porque eso que estamos eh estableciendo y que va a requerir de que se consolide porque nos costó mucho trabajo levantar al país imagínense 36 años de decadencia de saqueo se sorprenden de donde eh sale el dinero para apoyar a la gente o algunos eh sostienen es porque se les entrega dinero al pueblo por eso la gente está votando o está apoyando la transformación y yo les preguntaría y no es esa la función de un buen gobierno de procurar que el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo le llegue a todos y de manera preferente a los más humildes a los más pobres que no es la principal función de un gobierno democrático buscar la felicidad del pueblo pero también les preguntaría ¿y qué pasaba con ese dinero antes? ¿a dónde iba a parar ese dinero? lo que ahora le llega al pueblo pues era el problema del país la corrupción el principal problema de México la corrupción política ¿por qué olvidar que durante todo el periodo neoliberal que ya superamos? se dedicaron a saquear como nunca en la historia de México unos cuantos y también ¿por qué no preguntarnos si realmente había democracia en el país? o solamente se fingía era una fachada la democracia cuando en realidad lo que dominaba lo que predominaba era una oligarquía era el gobierno de unos cuantos de una minoría con todo su tinglado para engañar y manipular pero al final de cuentas una minoría les sorprende el que la gente voten voten porque continúe en la transformación porque aunque parezca increíble y ojalá y esto lo internalicen llegaron a pensar de que el pueblo no existía que la política era asunto de los políticos y una vez más queda demostrado de que la política es asunto de todos y que la democracia es eso es el gobierno del pueblo y en la democracia el pueblo manda el pueblo decide y vale lo mismo el voto de un multimillonario de un sabiondo no porque hay mucho pseudo intelectual y pseudo científicos pero vale lo mismo del voto de estas personalidades que el voto de un obrero de un campesino de un locatario vale igual y eso es la democracia y todo eso es de lo que tenemos todavía que seguir hablando y estoy seguro porque además me tocó ayer que fui a votar había mucha gente también celebro y reconozco que fue muy buena decisión la de tener una fila para los adultos mayores pero me llené de alegría cuando fui a votar y muchísimos jóvenes muchos, muchos jóvenes participando algo extraordinario yo creo que se va a poder conocer quienes participaron en que regiones o sea, se va a hacer con el tiempo pienso un análisis sobre las características peculiares, específicas de esta elección histórica queremos informarles cómo fue la jornada ayer no sólo ayer sino cómo se cuidó todo el proceso todo esto en coordinación con los gobiernos estatales el caso de los congresos también esto estamos hablando de aproximados esto lo vamos a saber con certeza una vez que concluyan los cómputos distritales ya a la fecha el prep lleva capturadas casi el ochenta por ciento de las actas se espera que en las próximas horas se concluya y finalmente mañana a las ocho de la mañana iniciaría estos cómputos distritales pero aproximadamente esta sería la composición del congreso estamos hablando de cerca de doscientos cuarenta y tres diputados por morena cuarenta y ocho por el partido del trabajo y setenta y cuatro por el partido verde ecologista de méxico eso significa una una mayoría calificada es decir de dos terceras partes como sabemos una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales en el caso del PRI cerca de treinta y cuatro diputados el PRD dos el PAN setenta y dos movimiento ciudadano veintiséis independientes uno para dar el total de quinientos diputados y diputadas y en el caso de la composición de la cámara de senadores también aproximados pero ya muy cercanos al resultado total estamos hablando de sesenta senadores por morena ocho por el partido del trabajo catorce por el partido verde diecisiete por el PRI dos por el PRD veintidós por el PAN y cinco por movimiento ciudadano para dar un total de ciento veintiocho senadores por último mostramos el mapa electoral una vez con estos resultados como quedaría este el el mapa de la república estamos hablando de que la coalición morena pete verde gobernaría veinticuatro estados baja california baja california sur campeche colima chiapas ciudad de méxico guerrero hidalgo estado de méxico michoacán morelos nayarit oaxaca puebla quintana rosa san luis potosí sinaloa sonora tabasco tamaulipas tlaxcala veracruz yucatán y zacatecas el PAN cuatro estados aguascalientes chihuahua guanajuato y querétaro el PRI dos estados coahuila y durango y movimiento ciudadano dos estados jalisco y nuevo león vamos a estar muy pendientes seguiremos informando pero felicitar a todas las ciudadanas a los ciudadanos que salieron a votar de forma muy entusiasta las filas como sabemos estaban llenas la gente salió en todo el territorio nacional felicitar mucho también a todos los candidatos el esfuerzo y por supuesto pues también aquellos que recibieron el respaldo del pueblo de méxico en especial a la próxima presidenta la primera mujer presidenta claudia muchísimas gracias presidente bueno amigos si les gustó toda esta información comparten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós